En Argentina a Trondro, al ser ya conocido dentro del ambiente del CrossFit, ya ir a escasear anteriormente en otros eventos, te da lugar a que los chicos te acepten. Ya conozco a los chicos de la organización y demás, así que fui y estuve ahí dos días. El evento es muy grande, es hermoso, hay mucho nivel de competencia. ¿Cuántos atletas? Uy, me mataste. ¿Cuántos competidores había? Había un montón, porque hay muchas categorías. Ah, mirá. Ajá. ¿Cuáles, por ejemplo? Yo era RX cuando entrenaba. Mentira, qué voy a hacer. Nada que ver. No, pero digo, ¿cuántas categorías había? Hombres, mujeres, Advance, RX. ¿Cómo se llamaban los que recién empezaban? Está la categoría Scale, que es la más baja. Scale. Está Intermedio o Advance. Después sigue RX. Y después está Elite. Y obviamente que también están presentes los Masters. ¡Ah, pá! Claro, eso es la gente más veterana, básicamente. Más 35, más 40. Exacto. Muy bien. O sea que era un montón de atletas participando. ¿Y vos ya habías sido jurado de otro tipo de competencias antes? ¿O esta fue la del año pasado? ¿Viste tu primera experiencia? No, 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 no. Yo ya tengo experiencia de joseo anteriormente y en la que puedo ir, me engancho y voy. Ahí va. Bueno, bueno, bueno. Y en cuanto al nivel que pudiste ahí estar evaluando, también preguntarte qué criterios que tuviste en cuenta ahí al momento. ¿Esto les da así como un reglamento, imagino, en cuanto a los aspectos a tener en cuenta del atleta? Lo que hacen los atletas antes de ir al presencial es, tienen que agarrar y tienen que hacer un Open, que es previo. Es como una evaluación previa, ellos se graban, se les da el Word. Es virtual, es virtual. Y mandan el video, ¿no? Se graban, mandan el video. Después estamos una semana joseando online. Puede que la tabla de clasificación se modifique, porque ellos cargan sus scores. Y lo que se hace es cuando los joseamos, pueden tener alguna que otra falla en un red. Eso le va descontando, tienen penalizaciones. Y la tabla después se sube general y eso va a cambiar la posición de, ya sea del equipo o del atleta. Después, en el presencial hay votos que se publican, hay otros que no, sobre todo los de la final. Y nosotros nos vamos preparando previamente el tema de los parámetros, qué cosas se van a tener en cuenta, qué hay que cobrar. Porque por ahí, de competencias a competencias, diferentes eventos, como lo manejan diferentes GH u organizadores, ellos ponen qué parámetros hay que tener en cuenta y cuáles se pueden dejar de lado. Claro, y específicamente las cuestiones técnicas, ¿no? Por ahí hay movimiento que no está completo o algo que se hace de manera errónea. Y aparece ese no rep, que quiere decir la repetición no cuenta. Claro, tenés que hacer 10 repeticiones de un ejercicio y cuando te dicen no rep es porque hiciste algo mal y tenés que, digamos, retomar. ¿Se te ha enojado algún atleta por cantarle no rep alguna vez? Sí, pero pierden tiempo. Todo el tiempo, ¿no? Son bastante arrancados verdes en ese aspecto los chicos y las chicas. Pierden tiempo. Ahí voy a modificar algo de lo que dijiste. Los jueces, nosotros no evaluamos la técnica. La técnica la genera el atleta como sea. O sea, lo que sí tenemos que evaluar es que cumpla el parámetro. Ah, el parámetro. Esa es la diferencia. En un squad se tiene que romper un paralelo. Exacto. Si no lo rompe y al completar, o sea, sería romper el paralelo, subo, me extiendo y ahí se cumpliría el parámetro. En cambio, si rompe el paralelo y no completa la extensión y se vuelve a bajar, es una no rep. ¿Por qué? Porque no completó la extensión, no cumplió el parámetro. Exacto. No es técnica, es parámetro. Exactamente. Muy bien. Camila, en alguna entrevista que ya has brindado, has mencionado la falta de respeto por parte de quienes asisten a estas competencias. ¿Con qué te encontraste en ese sentido? Es muy poco igual. Es muy poco. Son casos particulares, son algunos atletas que la mayoría ya lo conocemos. Bien. Yo supongo que con la euforia, con toda la adrenalina que llegan dentro del campo y, no sé, me ha pasado más que nada con equipos en sincro o con algunos masters por ahí que se hacen los locos. Estos viejitos. Pero no son en cantidad, son muy pocos. Son muy pocos y, sí, obviamente te gritan o te dicen que vos no sabés nada. Y, bueno, entre otras cosas que van sumando la violencia verbal, ¿no? Claro. Claro, porque uno puede entender que el esfuerzo que están haciendo es enorme y que el entrenamiento seguramente ha sido muy arduo y extenso y que cuando estás ahí a punto de llegar al objetivo te cantan algo que a vos no te gusta porque te hace reiterar lo que estás haciendo y ya no das más. Entonces, eso también seguramente, ojo, con esto no estoy justificando algunas reacciones, ¿no? Simplemente tratando de contar exactamente y dar un marco, ¿no? Un contexto para saber por qué pueden llegar a pasar estas cosas, ¿no? Tal cual. Sí, yo estoy del lado del atleta también porque también entreno, me gusta, me he presentado un par. Y, sin embargo, yo no me acerco al juez y le digo, no, vos no tenés experiencia, vos no sabés nada, ¿cómo me vas a cobrar esto? Pero las cosas con respeto. Aparte, hoy en día en las competencias, todo el mundo está grabando, dan los videos. Claro. Entonces, y lo que tiene Argentina TronRound también tiene cámaras en donde graban todo el Word y se ve, digamos, si hubo alguna falta y demás, van a cómputos, que son ellos los que se encargan de cargar los scores. Claro. Y ahí es donde se le hace, si el juez tuvo una falla, porque todos tenemos errores, obviamente, somos humanos, se le agarra, se le saca ese punto y se lo sube. Bien. O sea, que dijiste... No es que pierde la posibilidad de decir, ah, perdí, perdí, que ahí es más atrás. Claro. Tiene la posibilidad de ir y arreglarlo. Acomodar, acomodar un poco la situación. Tal cual. Te salvó la ropa. Escuchá, no, dijiste, what, así como al pasar. Y por ahí hay un montón de gente que nos está mirando que estos chicos están hablando. ¿En qué están hablando? Claro, sí. Bajémoslo al terreno para que lo pueda comprender el vecino de a pie. No, básicamente, seguro, porque, viste, está bueno también contar un poco de qué se trata para, por ahí, no sé, despertar algún interés, tal vez, en alguien que se acerque, se vaya acercando a la disciplina. ¿En qué consiste, digamos, un entrenamiento de CrossFit puntualmente? ¿Y qué disciplinas agrupa también? Y el CrossFit lo que tiene es que es completo. Hay mucha gente que dice, no, el CrossFit es solamente para algunas personas y demás. Sí, es para que no los eligen, en realidad. Pero no es que, ah, no, una persona de 60 años no lo puede hacer. O un niño de 10 años no lo puede hacer. O yo tengo una escoliosis. No, mi médico me dijo que no lo haga. No, es mentira. O sea, todos pueden hacer. Obviamente que uno sabe y conoce su cuerpo y sabe hasta dónde puede dar y en qué me puedo exigir más. Claro. Dentro del CrossFit, del CrossFit, aparte de estar adaptado para todo tipo de personas, es más, yo por ahí lo voy a nombrar. Yo tengo un amigo, Chaco Martínez, no sé si lo quieren buscar por ahí en Instagram. Él es un chico que tuvo un accidente, está en silla de ruedas y sin embargo él hace CrossFit a nivel competitivo. Y así hay muchos otros más que compiten en adaptados. Ellos entrenan, hacen el mismo sacrificio que cualquier atleta y van y compiten. Pero por gusto que van y compiten. Después, a la persona que quiera hacerlo por hacer, también, para mí es una de las disciplinas más completas. Tenés todo, tenés lo que es fuerza, tenés flexibilidad y tenés el mit contra la resistencia. O sea, es totalmente completo. No sé si por ahí pueden buscar algunos videos de algunas competencias, de eventos. La gente que no conoce la disciplina va a ver que es muy completo. ¿Y un día de entrenamiento, por ejemplo, de una clase que dura una hora, es una primera parte de fuerza, levantamiento olímpico, algunas cuestiones de gimnásticas? No, no, no. Es depende de la planificación también del coach. Ajá. Es depende del objetivo que tengas durante, ya sea semanal o mensual. Y lo que se trabaja, primero, entraba en calor, como siempre. Exacto. Hay que tener importante la entrada en calor. Muy. ¿Por qué? Porque hay que preparar al cuerpo para generar otros movimientos más complejos o con más carga. Ajá. Después hay parte de estructura. Lo que se hace en la estructura se fortalece en la estructura muscular, porque si yo no tengo estructura muscular, mi sistema óseo baila dentro de mi cuerpo. Claro, claro, claro. Y obviamente yo quiero levantar 50 kilos y no voy a poder, porque mi estructura muscular es muy débil. Correcto. Independientemente de la fuerza natural que tenga cada uno. Qué importante esto que marca, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Exactamente. Siempre hay que trabajar la estructura muscular. Después, de ahí en adelante, depende qué tipo de trabajo que hay viene el WOD, el NITCOM, qué varía. Eso varía porque hay diferentes formas de trabajarlo. Hay AMRAP, que AMRAP trabaja, se les dan ejercicios con las cantidades de repeticiones y tienen que trabajar durante 10 minutos, máxima cantidad de vueltas, por ejemplo. Y los otros los nombro por arriba porque son un montón. Son un montón. Estaguimos. Tabata, el MOM. ¿Qué más? Sí, más que nada el Tabata S lo usamos por ahí para algunas entraditas en calor porque es más complejo lo que se trabaja dentro de lo que es el MITCOM. Claro. Y en tu caso, Camila, ¿hace cuánto que estás, digamos, en esta disciplina? En un momento, imagino, como alumna y ya después como profesora, como coach. Bueno, yo me recibí, yo soy profe de educación física aparte. Bien. Empecé a hacer la disciplina y por temas de trabajo y demás, los temas de los tiempos, por ahí sí saben. Nosotros los profe de educación física es muy difícil conseguir algo, un trabajo en blanco, ¿no? Claro, sí. Que vos decís, tal, entonces tenemos que andar de acá para allá ahora, acá, ahora. Y por ahí hay veces que no me daba el tiempo. Hasta que un día dije, no, esto es lo que a mí me gusta, esto es lo que a mí me hace bien, este es mi cable tierra. Entonces dije, me voy a dar mi tiempo para. Hace dos años y pico que yo entreno la disciplina sin parar, excepto por algunas lesiones o por temas de salud. Tuve la posibilidad, se dio ahí en Paraná, que pude hacer nivel 1 y nivel 2 de coach. Así que estudié esa parte también y siempre entrando más a profundidad de lo que era la disciplina. Me inscribí para SoulFit, que fue mi primer jueceo, que es uno de los eventos también más grandes que se hacen acá en Sudamérica. Y ahí empecé con el tema del jueceo. Me encantó, así que conocí un montón de lugares, me llevó a conocer parte de Argentina, a conocer mucha gente súper copada. Y a esto también quería entrar con el tema del crossfit, que yo desde que tengo noción ando con el tema del deporte. Pero en ningún deporte vi lo que genera el crossfit. El crossfit en una competencia, cuando hay un atleta o un equipo que quiere terminar un bot y no puede, se ve el amor. El amor por la disciplina, el amor por el otro, para que pueda generar y terminar ese bot. O que pueda llegar a levantar la cantidad de kilos que tenga que levantar en la barra. Está todo el mundo, ya sea tribuna, los otros compañeros, los otros atletas, acompañando y apoyando al atleta exactamente igual el equipo. Sí, es verdad. Cosas que en otro deporte no lo he visto. En otro deporte me ha pasado, que he ido a competir, porque yo estuve compitiendo cuando era más chica en básquet y en volei. Me ha pasado de salir de algunos lugares que me han sacado a piedrazo, todo por este tema de competencia. Es como que está la competencia, pero también está esto, el aliento. Dale que vos podés. Claro. Vos sabés que es muy lindo eso, sí. Aparte es muy loca la relación que se da también entre los atletas del crossfit dentro de lo que es el entrenamiento. Pero también a veces afuera, a veces se traslada por ahí a la vida misma. Tenemos aquí grandes grupos de amigos que se conocieron justamente a través de esta actividad. La verdad que eso está bueno también. La comunidad del crossfit es espectacular. En eso sí, totalmente de acuerdo. En definitiva uno tiene que entender siempre en una actividad deportiva que es desafiarse a uno mismo, o con un otro, en estas rivalidades que al fin y al cabo no son buenas. Excelente, es totalmente así. Sino que está bueno este mensaje que estás dando, Camila, para cualquier joven o por ahí preadolescente que quisiera empezar alguna actividad, no sabe qué hacer, y dice, bueno, che, ¿por qué no pruebo con crossfit, no? Sí. Aparte de que es una disciplina súper completa, es hermoso, también está esto, digamos. Que se presencia un montón en los eventos. Yo lo he vivido y he dicho, wow, o sea, esto en una cancha de bola y no lo veo. ¿Me entiendes? Totalmente. ¿Y vos acá en Paraná en qué box estás, Camila? Iron Bull. Ah, perfecto. Sí, sí, conozco. Le mando un abrazo. ¿Estás el Gonza Díaz entrando con vos también o no? Le viene una fotito por ahí. Nos abandonó el Gonza. Ah, no te la puedo creer. Igual. Le mando un saludo. Le mando un saludo. Tremendo nutricionista, un genio. Sí, sí, total. Total. Gran amigo. Y ahora, ¿qué queda? Bueno, ya pensando en 2024, tenés quizás alguna competencia prevista. Bueno, desde tu rol también como coach, seguir, imagino. ¿Qué es lo que viene? Programado hasta ahora tengo febrero, la Westland de Mendoza. Ahí voy a jueciar. Bien. Y después Freedom, Santiago del Estero en marzo. Esa voy como atleta. Bien. Perfecto. Vamos ahí, ¿eh? Los roles. Estamos con todos, Cami. Estamos con vos. Gracias. Estamos con vos. ¿Estamos preparando a pleno o no? Ahora está ahí. Sí, en realidad ahora estoy en reposo. ¿Cómo, cómo? Estoy en reposo porque tuve una cirugía, así que bueno, me dieron 30 días para quedarme quieta, me están atendiendo de manos. Me imagino cómo estarás. Sí. Sí. Pero bueno, hoy que fue mi décimo día pude salir a caminar, mis viejos me acompañaron, así que joya. Bien. Todo de a poquito, pasito, pasito. Pero bueno, vamos a llegar, vamos a llegar bien. Y si no, bueno, disfrutar. Esa actitud es la que hay que tener, me parece, ¿no? Siempre actitud súper positiva. Positiva. Así que bueno, nada, te mandamos un beso, ha sido un gustazo conocerte, charlar con vos. Y vamos a estar atentos también a tu desempeño tanto como coach, como jueza en este caso y también como atleta, por supuesto. Bueno, muchas gracias. Si quieren, puedo nombrarles a un amigo que él publica todas las competencias de la zona. Ahí va. Bien, para que todos nos podamos interiorizar en la teleaudiencia y nosotros. Exactamente. Para que lo vayan siguiendo, es más, hay ahí en la zona, acá en Entre Ríos se hacen muchos lados, igual que en Santa Fe, que estamos cerca. Sí. Y si algún atleta o alguien quiere empezar a entrenar y se quiere sumar a una competencia como para decir, bueno, quiero sumar esta experiencia, quiero ver lo que es, bienvenido sea. Bien, bien, bien. Ahí ya les digo. Estamos atentos, Gata, estamos tomando nota. Arroba. Sí. Crosi con dos S. Ajá. Info punto ar. O sea, crossinfo.ar. Crossinfo punto ar. Crossinfo punto ar. Perfecto. Muy bien. Ahí está todo lo que sucede en Paraná, en la región. La región. A nivel de competencias. En todo, en toda la Argentina. En toda la Argentina, listo. Muy guay, muy guay. Muy guay. Cami Sánchez. Mi amigo Gonzalo. Impecable lo suyo. Felicitaciones, ¿eh? Y, bueno, a continuar por este camino. Te mandamos un beso grande y felicidades. Así es, felices fiestas. Muchas gracias, igualmente. Saludo a toda mi gente. Un beso grande. Dale, gracias.